¡Soy el pueblo de la vida! Internamente también me hablabas de Minvela, el trabajo que tenía izquierda mía como en la vida, y comenzó a convertir goles, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Como decía así rápido, que estaba un poco lesionado, bajó un poco, yo lo acompañaba, me quedaba y escuchaba un poco, y bueno, ya Dios va por delante, se presentó la oportunidad, ya estaba preparado y bueno, estaba dando resultados y esperar nomás que siga mantenido en un buen nivel, ¿no? A la gente del fútbol le gustó mucho el gesto de la señor Cristian Bustos, que te invitará a su oficina para conversar de fútbol, entendiendo que tú eres un símbolo, eres un ídolo de Alianza Lima. Bueno, bastante bien, contento de ver su disposición, una persona, ¿no? Que está dispuesto a escuchar, de ver, de enterarse de lo que vive, de todos los jugadores acá, que han pasado por acá, con el cariño que le tienen al club, que ha ido descubriendo cada vez más el amor inmenso que uno tiene por la institución, que es el pueblo, y nada, y él también creo que está contento con todos nosotros de ver, ¿no? De que está la gente de Alianzista, que cómo es la vida íntima de todos, en el sentido de intimidad, de íntimo, de crecer, y entonces él creo que es importante, ¿no? Lo que está, la labor que está haciendo, y convocar a los jugadores, todo para estar acá, en casa, y nada, lo importante es escuchar, y bueno, cada lo que pueda rescatar, poder ponerlo a la práctica, ¿no? Alianza Lima, la fiesta del pueblo Ingeniero Ingeniero ¡Gracias!